Vamos a hablar de las modificaciones en el Ejecutivo Municipal porque hay cuatro secretarías que han sufrido ciertos cambios. Invitamos al doctor Carlos Alberto Moreira, secretario ahora de Seguridad Ciudadana y Tráfico, para hablar sobre estos cambios. Doctor, buen día. Buen día, Jorge. Un gusto saludar a toda la ciudadanía. Bueno, nosotros ahora estamos asumiendo este reto por mandato del ingeniero Percy Fernández Áñez, el mejor alcalde del país, que ha visto la necesidad de potenciar lo que él siempre ha dicho, ¿no? Alerta vecinal, protección ciudadana y vigilancia pública. Por eso es que ha hecho la división. Doctor, antes de hablar específicamente de su secretaría, nos gustaría conocer cuál es la lógica para hacer esta modificación en el Ejecutivo, antes de entrar a su secretaría. Bueno, el ingeniero Percy Fernández ha hecho una redistribución de su gabinete municipal y lo que ha hecho él es pensar siempre en el bien mayor. Por eso es que necesitó hacer algunos ajustes en el sentido de dar solución al vecino en la problemática que más se solicita y se pide. A saber, mercados y transporte, que son dos necesidades que el ingeniero Percy Fernández ha hecho que se le dé la prioridad que el caso amerita. Por eso es que ha dividido la Secretaría de Defensa Ciudadana en dos secretarías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Abastecimientos y Servicios. ¿Por qué? Porque esto responde a un plan que el ingeniero Percy lo ha diseñado desde hace mucho tiempo. Se ha venido construyendo la ciudad, dando infraestructura, dando colegios, módulos, mercados grandes, mercados distritales, y ahora falta poder dar el otro paso, que es la relocalización de los gremialistas a estos mercados y también el reordenamiento del tráfico y transporte en la ciudad de Santa Cruz, La Sierra. Por eso es que el ingeniero ha dado un paso importante al poder crear estas dos secretarías específicas que van a venir a trabajar mañana, tarde y noche pensando en esa problemática que es la problemática de mercado y el transporte, seguridad ciudadana y el transporte que es una de las solicitudes. Usted va, si se quiere, Jorge, a los barrios. Pregunta, ¿qué es lo que usted necesita, vecino? Reordenamiento de mercado, seguridad ciudadana, reordenamiento del transporte. Son necesidades que ya el vecino está haciendo conciencia y necesita, pero de manera rápida. Por eso es que el ingeniero, en su sabiduría, ha creado estas dos secretarías para dar un tratamiento específico. ¿Qué se le quitó y qué se le añadió a la secretaría que ahora usted le toca conducir? Bueno, en realidad no se ha... la política de mercado la ve la secretaría de abastecimiento. ¿Qué es lo que va a hacer la secretaría? Eso no era así, ¿no? Eso no era así, eso dependía netamente de seguridad. Secretaría de Defensa Ciudadana, que veía todo lo que es mercado y veía seguridad ciudadana. Hoy no. La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a ver todo lo que tiene que ver con los tres pilares fundamentales, que es la vigilancia pública, la protección social y la alerta vecinal. Para entender esto, es decir, ustedes tienen un reto complicado que hace mucho tiempo no se pudo resolver y que es un dolor de cabeza. Esperemos que esta vez resulte. Tiene que ver con el reordenamiento y la relocalización de gremiales. ¿Cuáles serán las competencias de usted y de Fernando Antelo a la hora de lidiar con ellos? Porque entiendo que uno autoriza, el otro fiscaliza. Explíquenos, por favor, esta figura. Bueno, le vamos a explicar para que el vecino tome conciencia. La Secretaría de Abastecimientos y Servicios va a hacer todo lo que tiene que ver con el aspecto comercial y el reordenamiento de los mercados. Por ejemplo, si hay un gremialista que quiere solicitar un permiso en espacio público para poder vender una pastilla, algo que quiera vender en una acera, la Secretaría de Abastecimientos y Mercados, con su informe técnico y legal, le dará su autorización si cumple los requisitos. ¿Qué es lo que va a hacer la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Porque tiene también el control y tiene que dar seguridad ciudadana. Irá y hará inspección. Verificará a las personas que están utilizando el espacio público para saber si tienen o no una autorización. Por lo tanto, si no tienen, viene la seguridad ciudadana a poder retirarlos y dar una tranquilidad al vecino. Por eso es que las competencias ya están marcadas, inclusive, para que cada uno actúe de manera coordinada. ¿Estos permisos caducan? Claro que sí. Tienen una vigencia de 365 días que tienen que ser renovados. Y por eso digo que ambas secretarías trabajan de la mano. La que autoriza y la que fiscaliza, porque la que fiscaliza es la que da protección social. Por eso es que digo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está siempre fundada en tres pilares. En la protección social, en la alerta vecinal y en la vigilancia pública. ¿Qué es lo que hacemos en los colegios? Porque todos los colegios están resguardados por guardias municipales que prestan un servicio a la comunidad de seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué va a pasar con la guardia municipal? Usted me hablaba de que es como que se dividen. Bueno, la guardia municipal, por si acaso, es la mejor guardia del país porque está formada, tiene una estructura sólida. Los funcionarios que antes estaban o que están trabajando en tráfico y transporte, ellos van a pertenecer a la guardia vial. ¿Qué significa esto, Jorge? Que usted ahora, cuando está en las calles, vea a una persona o un funcionario con su chaleco dirigiendo tránsito, hoy lo que va a hacer en un tiempo prudencial es que lo va a ver de uniforme de guardia municipal con su chaleco de tráfico que va a dirigir tránsito. ¿Qué color? Amarillo. Eso es el uniforme universal de tráfico y tránsito y transporte. Por lo tanto, usted va a tener ya guardias municipales dirigiendo tránsito, descongestionando el caos vehicular y va a tener a la par la misma guardia municipal liberando los espacios libres, dejando los espacios libres. O sea, guardia municipal y guardia vial. Que son un solo cuerpo, pero solo que van a tener funciones diferentes. Que tengan que ser capacitados. Claro que sí, los guardias municipales, existe una escuela de guardias municipales debidamente fundamental. Ella es fundada y se quiere con varios años, que lo forman desde que están iniciando y hasta que son oficiales. Y en la guardia vial también hay una escuela que están aprendiendo normas de tránsito, semaforización, señalización, inclusive pasan cursos de ordenanzas y leyes. Y eso hace que el funcionario público sea más eficiente a la hora de poder conversar con el vecino, que es el vecino el que necesita el servicio. Ahora, usted me indicaba que los permisos pueden ser temporales, caducan en un año, pero hay molestia permanente en vecinos cuando algunos gremiales se asientan en las afueras de su casa. Como el caso de los nocheros, como el caso, por ejemplo, de Barlindo y todo aquello. ¿Cuál va a ser la consigna del municipio en estos casos? ¿De quién más? Teniendo en cuenta que lo que quieren es ordenar. Claro que sí. El gobierno municipal de Santa Cruz, vecino o vecina, está consciente de toda la problemática. Tenemos aproximadamente 20 años de problemas de los mercados. No lo vamos a solucionar en un solo año, Jorge. Con tendencia que se agudice. Vamos a solucionarlo. Estamos en el primer año de gestión. Tenemos la meta de poder solucionarlos hasta que concluya la gestión del ingeniero Percy Fernández Áñez, pero siempre cumpliendo la norma. Algo que no se puede transar, Jorge, es primero dar el espacio público, público para todas las personas, para un sector minoritario. Eso no se puede, no podemos nosotros dar el bien menor sobre el bien mayor. Por lo tanto, vamos a hacer respetar los espacios. Vamos a estar en las calles dando protección social, alerta vecinal y vigilancia pública. Vamos a estar patrullando las calles. Vamos a estar dando al vecino lo que necesita, de que no se asienten en su acera, de que no se asienten en su garaje. También personas que no tienen una autorización recabada legalmente por la Secretaría de Abastecimiento. Bien. Doctor Moreira, le deseamos éxito en sus funciones. Muchas gracias. Un saludo al vecino y la vecina y estaremos siempre a su servicio. Bien, muchas gracias. Que le vaya bien. Zona 6 con 46.